Buenas noches con Miguel Noche. Esto es Conclusiones Irresolutibles. Conclusiones Irresolutibles con Miguel Noche. Bueno, pues esta noche no vamos a hablar de baterías. Llevamos ya unos cuantos programas hablando de baterías y al final esto parecía el canal de las mil y una baterías. Cuando tuve que encasillar dentro de una categoría a este canal, lo hice dentro de ciencia y tecnología. En realidad si hubiera habido una casilla de lo interesante, lo hubiera encasillado ahí. Porque en realidad lo que toco aquí es todo aquello que me parece interesante. Lo que ocurre es que generalmente lo que a mi me parece interesante suele estar encasillado dentro de la ciencia y la tecnología. Así que por ahí andan los tiros. Bueno, dicho esto, dejamos a un margen las baterías por un tiempo. Y vamos a hablar esta noche sobre otro asunto que ya hemos hablado aquí en otras ocasiones. Sobre el trasplante de cabeza a la mano del doctor Sergio Canavero. Recapitulando, digamos que Canavero es un cirujano italiano y que estaba empeñado en realizar un trasplante de cabeza. Llevaba años, llevaba décadas hablando de este trasplante. Hasta que ya por fin lo quiso hacer con Valeriy Spiridonov. Un paciente de origen ruso. Que tenía un problema, tenía una enfermedad musculo-degenerativa. Y al final pues, bueno, se iba a actuar en este paciente. Las cosas cambiaron, no pudo ser. A nivel ética mundial, digamos que no se le permitía realizar esta operación. De forma que decidió ir a China. Y parece ser que en China, bueno, pues legalmente había alguna ventana que le permitía hacer esta operación. El pasado, creo que mes de noviembre del 17, pues realizó una operación que él decía con éxito. Y al final trataba de haber trasplantado la cabeza de un cadáver al cuerpo de otro cadáver. Él decía que esto era un éxito. Y a partir de ahí, pues bueno, decía que China iba a ser la cabeza en este tipo de intervenciones. Bueno, la respuesta del máximo responsable en trasplantes de China, de la autoridad en este caso. Pues vino a decirle que no. Que la ley en China tampoco estaba de su parte. Y que no iba a poder realizar esta intervención. A partir de aquí, se había tocado este asunto por última vez en este canal. Y no había vuelto a ver nada relacionado con el tema. Hasta ahora, estos días atrás, que sí he visto que vuelven poco las andadas con este asunto. Y entonces creo que podríamos, una vez recapitulado todas estas andanzas del doctor Canavero. Pues en qué momento está ahora y qué es lo que pretende hacer. Digamos que en su estancia en China, pues ahora no está solo. Digamos que se puede hablar ya de un equipo, de un tándem entre Canavero y Ren. Xiaoping Ren es un cirujano chino. Y digamos que ambos están ahora detrás de este proyecto de lo que sería el trasplante de cabeza en humanos. A día de hoy avalan el proyecto con estudios que han estado haciendo durante este tiempo. ¿Estudios de qué tipo? Bueno, pues con animales. Digamos que han realizado ya este trasplante de cabeza en varios animales. En algunos ratones, en algunas ratas y en un perro. Resultado. Dicen que exitoso. ¿Qué quiere decir exitoso? Pues quiere decir que han sobrevivido a la intervención y que recuperaban, entre comillas, la función nerviosa. ¿Qué quiere decir esto? Pues que conseguían unos movimientos convulsivos, incontrolados. Pero bueno, había movimiento. Entonces, claro, como de lo que se trata es de que haya conducción, de recuperar la conducción nerviosa, pues lo están considerando un éxito. Bueno, respecto a esta intervención, pues había varios aspectos muy complejos que la envolvían. Como era el tener que ensamblar esófago, tráquea, sistema vascular, desde luego un sinfín de fibras de todos los tipos, sistema linfático. Como digo, muy complejo. Pero lo que además de complejo resultaba complicado, y sobre todo a nivel científico no se ha visto solución hasta ahora, era el ensamblar esa médula espinal. El reconectar nervio, que hasta ahora la ciencia médica, pues reconoce no tener solución. Bueno, pues resumiendo, ya día de hoy, dicen ambos doctores, Ren y Canavero, que han realizado estudios con estos animales, ratones, ratas y hasta un perro. Con resultados, entre comillas, positivos. Recuperando alguna función motora, alguna función nerviosa, como decíamos, a nivel convulsivo, a nivel descontrolado. Pero no solo aquí acaban los estudios, sino que también se ha hecho un segundo estudio con perros. Han cogido a 12 perros. A 12 les han seccionado la médula espinal. Y han cogido a 7 para el tratamiento. Y a 5 les han dejado como grupo de control. El resultado, nos dicen nuevamente los doctores que ha sido positivo. Que en los 7 perros del grupo de tratamiento ha habido una recuperación, otra vez entre comillas, otra vez movimientos convulsivos y descontrolados. Respecto a ninguna recuperación del grupo de control. Y esto, pues me lleva un poco a tener que ver lo siguiente. Y es que, un grupo de 12 perros, a 7 les dan tratamiento. Y a 5 no. En este tipo de estudios, el grupo de control es aquel que no recibe tratamiento. Bueno, pues, yo creo, o mejor dicho, me pregunto. ¿Realmente hacía falta seccionar la médula espinal a 5 perros? Que los otros 7 no es que hayan cogido mejor suerte. Pero estos 5 a los que no se le ha hecho tratamiento alguno, realmente no se podía prever que si tú seccionas la médula espinal, pues el resultado va a ser nefasto. O el perro se va a quedar parapléjico, tetrapléjico, o depende donde hayan realizado ese corte. Pues no lo sé. La verdad, mis conocimientos en medicina, pues, no soy médico y por lo tanto, a lo mejor estoy hablando de más. Pero yo creo que, desde la poca información que tengo, que es esa, que se han tomado 12 perros, se ha seccionado la médula espinal a los 12, se les trata a 7 y a 5 no, pues yo creo que cualquiera que no sea médico ya sabía el futuro que corrían esos 5 perros y es evolución cero. Respecto a la información que tengo es hasta donde llego. A lo mejor hay algo más que yo no sé. Y bueno, pues, vamos a decir que había que hacerlo así. Y, desde luego, el programa de hoy no va a entrar en la ética de si experimentar con animales o no experimentar con animales. Así que lo dejamos ahí. Bueno, pues, tras estos estudios, tanto Xiaomin Ren como Sergio Canavero, nos dicen que van a continuar con esto, que, bueno, que algún día podrán realizarlo, se podrá realizar el trasplante. La verdad es que dentro del sector hay quien ya empieza a apoyarles y a decir que será posible el trasplante de cabeza. Pero, digamos, que tanto Ren como Canavero empiezan a ampliar el abanico y dicen que no solamente se realizarán trasplantes de cabeza, sino que también podrá realizarse el trasplante de cerebro. Pero, digamos que a más medio plazo, a lo que ahora mismo aspiran, dado que ahora mismo no tienen un lugar en el mundo donde la ley les permita realizar este tipo de intervención, pues, lo que dicen, o lo que dicen que se van a volcar ahora, es en ayudar a estas personas que tengan algún problema de lesión en la médula espinal. Lo que dice Canavero es que van a traducir esta técnica para ayudar a estas personas con lesión en la médula. Yo, más que traducir, sigo viéndolo como en el último programa y es que creo que se estaba empezando la casa por la ventana. Y, desde luego, yo le diría desde aquí al doctor Canavero, si alguna vez viera este programa, pues le diría lo siguiente, si realmente usted tiene esa sustancia, el polietilenglicol, confía en ella. Le han cerrado las puertas para esto, para este trasplante de cabeza que para el resto del mundo es disparatado. Yo creo que lo que usted debería hacer con esta sustancia es demostrar su funcionamiento en parapléjicos y en tetrapléjicos. Tenemos tantas personas postradas en una cama, tantas personas postradas en una silla de ruedas. Y usted tiene una sustancia que podría solucionar esto, que podría hacer que la persona se levantara literalmente de la cama o de la silla de ruedas. Literalmente. Porque si conseguimos ensamblar ese corte de la médula espinal, al final esa persona conseguiría su movilidad al 100% además. Ya no porque se lo diga yo, ya por humanidad. Si usted tiene humanidad, debería dirigirse a personas tetrapléjicas y parapléjicas y demostrar que la sustancia funciona haciéndoles levantar de la cama y de la silla de ruedas. Por humanidad. Pero, como segundo punto, si usted fuera capaz de hacer esto, resulta que estaría demostrando que la sustancia funciona. Y a lo mejor, en el mundo de la medicina, se abrirían muchas puertas para usted y para lo que quiere hacer. Porque de esta forma, había demostrado que el polietilenglicol funciona para lo que usted dice que funciona. Bueno, pues este es el mensaje que se lanzaba desde aquí al doctor Canavero la última vez que se hablaba sobre este tema. Al final, aparece un tercer doctor en escena. El doctor Mark Hardy. Hardy es especialista en inmunosupresión en la unidad de trasplantes en la Universidad de Colombia. Y Hardy viene a decir lo siguiente. Dice que la sustancia que va a emplear Canavero, el polietilenglicol famoso, resulta tóxico en humanos. Esta afirmación del doctor Hardy cae sobre una losa, sobre Canavero, porque resulta que en esta sustancia se basa todo el éxito de la intervención. Resulta que la ciencia médica no tiene con qué regenerar una médula espinal. Y lo que se basa Canavero es en esta sustancia. Bueno, pues algo tendrá que decir sobre el tema del doctor Hardy cuando es especialista en inmunosupresión en la Universidad de Transplantes. Al final parece que el éxito que está basado en la sustancia, pues se ve todavía más comprometido. Lo que sí dice Hardy es que para regenerar la médula espinal, pues lo que sí tiene bastantes posibilidades, viene siendo las células madre. El uso de células madre. Desde luego se llevan muchos años, se lleva décadas, enfocando a las células madre para regenerar lo que es nervio, lo que es médula espinal. Se lleva muchos años haciendo esto. Recordemos que Christopher Reeve, el actor que encarnaba a Superman, ya luchó bastante sobre este asunto de que se aprobaran los estudios con células madre. Que al final se aprobó dentro de la administración Obama y todo esto. Bueno, pues parece ser que al final es la esperanza que se pueda tener dentro de regenerar la médula espinal o en cualquier caso de regenerar nervio. Como dice Hardy, de aquí a 10-12 años podría ser la esperanza en las células madre. Pero no en sustancias que resulten tóxicas para el ser humano. Bueno, pues llevaba mucho tiempo queriendo encontrar algo sobre este asunto y que poquito, que poquito he encontrado. Os dejaré algún enlace de lo poquito que he encontrado sobre este asunto y como de costumbre, espero ver tu opinión más abajo y nada más. Decirte que si has llegado hasta este canal, no te suscribas o suscríbete. Al final, la última palabra, la tienes tú. Buenas noches con Miguel Noche.